Dando golpe tras golpe, ¿escuchabas México? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? Pues lo que pasaba por mi mente era no quedarle mal a todo el pueblo mexicano, porque cuando me enteré de que mi rival era de Estados Unidos, pues dije, ¿qué manera de debutar dices tú? ¿Qué manera de debutar? Más que nada, para mí, yo vendo dulces en los camiones, yo soy vendedor de dulces, entonces, para un vendedor de dulces que viene de una familia disfuncional y marginada, estar aquí creo que es más que, aún no hubiera perdido, me hubiera ido con la mano en alto. Edgar, ¿qué es lo que te ha llevado a estar en este momento? Esta historia que me estás contando. ¿Qué es lo que me ha llevado? La drogadicción, destruí a mi familia, tengo dos hijos adolescentes, me dejó mi esposa por ser un drogadicto, alguien de la calle, me dijo la última vez que me vio, hace ocho años, me dijo que yo nunca iba a salir de las drogas, del vicio, y espero me esté viendo aquí, si salí.